La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Dios quiere la vida y no la muerte. Caminando juntos ¿Tienes inquietud vocacional? Fin del curso escolar Día del seminario Vamos con la información. Dios quiere la vida y no la muerte. El pasado 6 de junio, Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, presidió la Santa Misa Dominical en la Catedral Angelopolitana. En su mensaje resaltó que cuando Dios creó al hombre, le dio libertad y voluntad. Esto para invitarnos a no caer en el pecado, ya que a Dios no podemos darle simples prácticas religiosas, sino una profunda obediencia y docilidad. Enfatizando que Dios quiere la vida para el hombre y no la muerte. Al finalizar la celebración, elevó una plegaria al Señor, pidiendo que nos bendijera y también a nuestra patria, especialmente para que la jornada electoral se llevara a cabo de manera tranquila, pacífica y respetuosa. Por eso hoy estamos aquí no por mera casualidad, sino porque Dios, en su amor providente, nos ha querido involucrar en este misterio de redención, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. En el marco del día del seminario y con el objetivo de que conozcamos mejor las etapas de formación de los seminaristas, el Pontificio Seminario Palafoxiano llevó a cabo la campaña Caminamos Juntos, en la que se impartieron paneles con diferentes temas y ponentes cada semana. El pasado 5 de junio impartieron el panel Conociendo la Etapa Diaconal, el cual fue impartido por el actual asesor y además responsable de la Casa Diaconal, el presbítero licenciado Francisco Javier Martínez Castillo, quien explicó que el objetivo principal de la casa es vivir una experiencia profunda de encuentro con Dios. El último panel será transmitido el domingo 13 de junio a las 6 de la tarde, en el que participará, por medio de la plataforma Zoom, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. ¿Tienes inquietud vocacional? Los frailes franciscanos capuchinos que están a cargo de la parroquia La Preciosa Sangre de Cristo ofrecen un espacio de diálogo para jóvenes y señoritas que buscan respuestas a sus inquietudes vocacionales a través de su programa de radio web, provocando sentido y conocimiento. Responden a todas las inquietudes y dudas que los jóvenes manifiestan con el objetivo de disponer el corazón a la escucha del llamado de Dios y de hacer más fuerte su respuesta hacia Él. Te esperan todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Ellos transmiten en vivo en varias redes sociales de los hermanos menores capuchinos. Los puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Telegram como Provocando Sentido y Conocimiento o como Promoción Vocacional Capuchinos México y Texas. Fin del curso escolar. En días pasados, el Pontificio Seminario Palafoxiano llevó a cabo la clausura del ciclo escolar 2020-2021, en el que reconocieron el arduo trabajo de los estudiantes más destacados de cada una de las escuelas, curso introductorio, filosofía y teología, entregándoles la beca de honor y exhortándolos a continuar esforzándose en sus estudios y a crecer más en la virtud. Dicha ceremonia fue transmitida por la página de Facebook del seminario y se realizó contando con la presencia de los sacerdotes formadores, miembros del claustro de maestros y el rector del Pontificio Seminario, el presbítero Dr. Marco Antonio González Bañuelo, quien presentó su informe de labores 2020-2021, en el que dicha institución inició por primera vez en toda su historia un ciclo escolar en una modalidad atípica, es decir, a distancia. El evento concluyó con la celebración eucarística en acción de gracias por el fin del ciclo escolar. Cáritas de Puebla pone a disposición de las familias el servicio de tamiz auditivo neonatal en apoyo del desarrollo de los recién nacidos. Cabe resaltar que esta prueba no es invasiva, sino sencilla y accesible. Se está realizando los martes y jueves de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y tiene un costo de 300 pesos. Si usted está interesado, puede agendar su cita al número 2222 117330. Cáritas de Puebla se ubica en la 13 Sur, número 1701, Colonia Santiago. Día del Seminario El próximo domingo 13 de junio, la Arquidusis de Puebla celebrará el Día del Seminario, el cual es una jornada en la que unidos como Iglesia apoyamos generosamente con nuestras oraciones y ayuda económica en la formación de los futuros sacerdotes. Con este motivo se han llevado a cabo diferentes eventos y dinámicas virtuales de formación, así como novenarios y horas santas realizadas en las diferentes zonas pastorales y ofrecidas por nuestro seminarista. Este sábado 12 de junio, a las 7 de la noche, transmitirán la conferencia Historia del Seminario, que será impartida por el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos, rector de dicha institución. Y a las 8 pm se llevará a cabo la velada de oración Cielo Abierto. Este domingo, ayudemos generosamente al Seminario Palafoxiano. Usted podrá dar su colaboración económica en su parroquia. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.